Levanta la mano a los hombres que aman a sus mujeres, levanta la mano Los hombres que aman a sus mujeres Ahí hay un par de divorcios ahí Levanta la mano No, tú no, tú también, es aquí el problema Oiga que obra señores, oiga que obra, que merengue, que merengue ¿Dónde que está el problema? Ven a la mano, Bernardo Ok, 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 yo quiero que todo el mundo con la palma, todo el mundo Pa, pa, hasta los que están en el fondo dice Pa, 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 pa La voy a perdonar porque tiene la copa Desde que te he conocido, tú me estás volviendo loco Me tienes pintado el sueño, cariño mío Quieres un poco Ábreme tu corazón Que si no te apunta el sueño Y cuando no entiendo nunca Estás conmigo y soy tu dueño Loco, 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 estoy por ti Tu corazón es tanto de mí Que mal estrella me guía Loco, loco, loco y sin saber Y algún día cambiaré Y algún día cambiaré Y sueño con alegría Que yo no puedo Vivir tan solo Siempre pensando Es un avión rojo que me tiene loco Loco, loco Loco, loco, loco Loco, loco, estoy por ti Tú estás en caso de mí Que mal estrella me guía Loco, loco, loco y sin saber Y algún día cambiaré Y pena por alegría Siga a Brady, siga a Brady, siga a Brady Desde que te he conocido Tú me estás volviendo loco Y tú me tienes y te voy a enseñar Cariño mío Quieres un poco Ábreme tu corazón Que si no también me sueño Y cuando no entiendo nunca Estás contigo y soy tu dueño Loco, 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 estoy por ti Tú estás en caso de mí Que mal estrella me guía Loco, loco, loco y sin saber Y algún día cambiaré Y será por alegría Loco, 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 loco Que yo no puedo Vivir tan solo Siempre pensando En tu labio robo Que me tiene loco Loco, loco, loco Loco, loco, loco Estoy por ti Tú estás en caso de mí Que mal estrella me guía Loco, loco, loco Y sin saber Y algún día cambiaré Y será por alegría Y el loco soy yo ¡Esto es loco! ¡Súper! 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 Loco, 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 estoy por ti Tú no haces caso de mí Qué mala estrella me guía Loco, 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 y sin saber Si algún día cambiaré Mis penas por alegría Loco, 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 estoy por ti Tú no haces caso de mí Qué mala estrella me guía Loco, 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 y sin saber Si algún día cambiaré Mis penas por alegría Dice, oye cómo sigue ahora ¿Cómo es posible que se te olvide Que no se te haga llorando todo ¿Cómo es posible saber que ahora Estaba acompañada yo lleno solo? ¿Cómo es posible que se te vea Tú te contentas yo que tan triste ¿Cómo es posible aceptar que ahora Yo me he quedado y que tú te fuiste? ¿Cómo es posible que tú me sientas ¿Cómo es la gloria llena el infierno? ¿Cómo es posible que sea mi viento? Ni que operando yo frío infierno ¿Cómo es posible que aquellos tiempos Sea mi presencia y mi pasado? ¿Cómo es posible aceptar que el viento Que yo recuerdo y tú has olvidado? ¿Cómo es posible que yo no es sorriente ¿Cómo es posible morir la vida? ¿Cómo es posible vivir la muerte Con un recuerdo que no se olvida? ¿Cómo es posible que yo no es sorriente? ¿Cómo es posible morir la vida? ¿Cómo es posible vivir la muerte Con un recuerdo que no se olvida? Tú te has manchado, te penasiento, pero no suena, llego por dentro Y me recaúsa de tu partida, y estoy sin ti como muerto en tu vida Me has olvidado, yo te recuerdo, ya no me encuentro, y si me pierdo Ya estás con otro, es increíble, y yo me pregunto ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hey, oh, hey, oh, hey, oh ¡Holga, holga, holga! Ricardo, ve acá, Ricardo, ve acá Suelta la copa, ve acá, suelta la copa Y con ustedes, esta rima, mi bailarín ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je! Música Viva la muerte, con el vuelo que no se olvida Me has olvidado, yo te recuerdo Ya no me encuentro y si me pierdo Estás con Ricardo, es increíble Y yo me pregunto ¿Cómo es posible? Aleida, Aleida Aleida Viva la muerte, con el vuelo que no se olvida Y esta hija caída es la gran, de verdad Música ¡Claro! ¡Mira tu novia! Música ¿Cómo es posible llorar sorbiente? ¿Cómo es posible morir la vida? ¿Cómo es posible vivir la muerte? Con tu recuerdo que no se olvida ¿Cómo es posible llorar sorbiente? Morir la vida Vivir la muerte Que no se olvida ¿Cómo es posible llorar sorbiente? Que olvidar sorbiente Que no se olvida No se olvida No se olvida Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su dolor Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte el corazón Tengo el alma en pedazos, que ahora compré tu pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, que ahora compré tu pena Tengo tiempo sin verte, es como una condena Que es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, yo no soy nada si no tengo Tengo el alma en pedazos, que ahora compré tu pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su dolor Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte el corazón Tengo el alma en pedazos, que ahora compré tu pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, que ahora compré tu pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Que es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, yo no soy nada si no tengo Tengo el alma en pedazos, que ahora compré tu pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Dice Mujeres vámonos Mujeres vámonos Mujeres vámonos Y vámonos Y vámonos ¡Hey! ¡Fua, fua, fua, fua! Junto, para la derecha Junto, para la izquierda Junto, con la cintura Junto, dele suave Junto, para la derecha Junto, para la izquierda 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 Te cuelan en pedazos, ya no aguas de esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una cadena Que sea bonito tener tu cariño, no soy dinero si te estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, yo no soy dinero si no tengo tu cariño Te cuelan en pedazos, ya no aguas de esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una cadena Mujeres vámonos Mujeres vámonos Mujeres vámonos Y vámonos La mandaria Mujeres vámonos Mujeres vámonos Mujeres vámonos Mujeres vámonos Mujeres vámonos Mujeres vámonos Mujeres vámonos